En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de dulzura, te agradezco por todas las bendiciones que me regalas el día de hoy al despertar del descanso renovador que me has permitido tener. Te pido que al comenzar este día me inundes con toda la gracia del Espíritu Santo para que todas mis acciones, mis decisiones, mis palabras y mis pensamientos. Están conducidos al cumplimiento de tu santa voluntad. Glorifico tu nombre y deseo cumplir tu voluntad. No quiero tomar un camino equivocado, sino que me haga feliz haciendo tu voluntad. Mi Dios, espero en tu palabra. Sé que siempre eres fiel y no vas a dejar que resbale mi pie. Gracias. Por todo lo que me permites vivir. Gracias por hacerme sentir que soy importante para ti y que me amas mucho. Gracias porque me ayudas a comprender el amor que profesas por la humanidad. Pues nos regalas un mundo perfecto que nos permite contemplar tu absoluta perfección. Tú eres el que me acompaña todos los días en cada una de mis acciones. Necesito necesito de tu fuerza, de tu ánimo, de tu paz, de tu serenidad y de tu amor. Gracias porque cuidas de mí. Gracias por hacerme caer en cuenta que en los momentos de dificultad estás presente. Así sea, desde el silencio, desde la aparente ausencia, pero estás ahí dándome ayuda e impulsándome a salir adelante. Gracias por sanar cada parte de mí. Te entrego todas mis virtudes y talentos para que dispongas de ellos, siempre al servicio de mis hermanos. Dios, dame la valentía para vivir a ejemplo de tu amadísimo hijo que fue capaz de entregar su vida por la salvación de todos sus amigos. Quiero que a través de mí puedas llevar tu mensajes de amor a todos aquellos que aún no te conocen. Confío en tu poder, mi Dios. Si tengo esto claro en el corazón, podré asumir decisiones más difíciles y podré estar seguro de que a pesar de que todo parezca no tener solución, siempre hay una para ti, tú que lo has creado todo y sostienes la existencia. Te pido que me des amplitud en mi mente para comprender a todos. Dame la empatía para no juzgar ni criticar sin entender y ayudar. Te pido que agrandes mi corazón para dejar que todos tengan cabida en él. Te pido que me bendigas con la virtud de la prudencia para que de mi boca las palabras que salgan sean una oportunidad de bendición y consuelo para los demás. Quiero decirte que eres la fuerza que me sostiene, eres el horizonte de mi vida al cual quiero llegar. Tú eres mi motivo para seguir luchando. Tú eres el principal objetivo de mi vida. Padre, quiero que me bendiga. Padre, quiero que me alimentes con tus palabras y que yo pueda transmitir a través de mi alma amor puro. Tómame de la mano durante todo el día para hacer tu voluntad. Te lo pido en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Oremos, bendito Padre de amor, te pido en esta mañana por todo hijo enfermo de vicios, de maldad, de su salud. Te pido Padre por todos aquellos que son padres para que les des paciencia, para que les des salud, para que les des la capacidad económica para poder llevar el sustento a su hogar. Señor, te pido por los ancianos, para que 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 utilicen su paciencia y su experiencia a favor de ti, para que tu palabra sea llevada y aplicada en ellos, porque tu palabra es amor. Padre santo, te pido por la persona, mi hermano y mi hermana, que están realizando esta oración para ti, para que los cubras con tu manto y los protejas a todos ellos y a su amada familia. Todo esto, te lo pido por el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar esta humilde oración. Hasta pronto y gracias.